¿A usted le gustan los cómics y las historietas? Sí, no soy fanático, pero algo me gusta. Bueno, a mí sí me gusta, así que me voy a ir a Miramar. Si usted quiere que desacase, yo me voy a Miramar. ¡Ah, Dios! Bueno, el 30 de julio en Miramar se hace un evento de cómics, historietas, cosplay y merchandising denominado Miracom. Con, bueno, dibujantes increíbles, pero no se lo voy a explicar yo, se lo va a explicar a alguien que sabe mucho, que es Nathanael López, director de prensa del municipio y además fanático de las historietas. Hola, Nathanael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Con ganas de irnos para allá con semejante evento. Contanos un poco. Sí, afortunadamente te cuento que en Miramar van a ser unos días de muy linda temperatura, 18 grados, así que este fin de semana se espera para cerrar las vacaciones de invierno, que cierre con brocheter esta Miracom, esta convención de cómics, manga, anime. Un poco nace por iniciativa municipal, con la intención de poder juntar, por un lado, los grandes historietistas nacionales con una cultura pop que viene muy en boga en este último tiempo, que es la cultura del manga y el anime. Así que en esa fusión nace lo que es la Miracom, donde vamos a tener grandes dibujantes como Enrique Brescia, que va a ser, digamos, el lujo que nos damos. Es un gran historietista nacional, conocido, premiado en Europa, que ha trabajado para DC, que ha trabajado para Marvel, que tiene personajes que han quedado en la historia del cómic internacional. Y además de él va a estar también Cacho Maldrafina, Kika Catena, Jock, entre otros historietistas. La gente que venga el domingo 30 de julio al Polideportivo Néstor Kirchner, de 12 del mediodía a 8 de la noche, va a poder tener entrada libre y gratuita, participar en concursos de dibujo, torneos de gaming, concursos de cosplay, y bueno, disfrutar una tarde donde va a haber comida asiática, donde va a haber mucho merchandising, así que está ideal para disfrutar en familia y se pueden divertir grandes y chicos en esta Miracom. Mirá, Alejandro y yo querríamos ir disfrazados, pero no llegamos. ¿Se puede ir disfrazado? Por supuesto, la idea es que muchos ya caen de temprano disfrazados y están dándole esa temática especial al evento durante todo el día, y bueno, después en las últimas horas del evento participan del concurso para el mejor cosplay. Qué bueno esto de que va a ser la entrada gratuita, súper interesante porque los tiempos están difíciles, y más si uno tiene varios chicos, ¿no? Sí, la verdad que este tipo de eventos usualmente tienen entradas que son un poco onerosas, y también la mayoría sucede lejos de lo que es una ciudad chica como Miramar, que cada vez va creciendo, pero que tiene un gigante al lado que es Mar del Plata. Bueno, un poco la idea es esta cultura que muchos de nuestros chicos que nos iban a Mar del Plata tenían que viajar con los pasajes, pero bueno, tienen la posibilidad de hacerlo acá, y además de eso, generar otro evento más en vacaciones de invierno, que sabemos que la costa argentina, por ahí con la cuestión climática, el frío, el viento, se complican para hacer unas actividades. Bueno, buscar otras que también puedan atraer a la familia y venir en estas vacaciones de invierno. Bien. ¿Ale? Sí. Pregunta. ¿Hay competencia entre los héroes de Marvel contra los de DC? No. No, no, no. Hay muchos chicos, la mayoría... No, la mayoría viene y te puede competir un poco más por juegos, algunos por distintas series de anime que les gustan. Tenemos los fanáticos de DC y de Marvel, pero creo que ahora con el tema de las películas y todo lo que estuvo surgiendo estos últimos 10 años, está todo bastante calmo. Eso más queda para los más frikis, digamos. Natanel, ya que te tenemos acá y aprovechamos, ¿no? Hablando de, bueno, este evento que ocurre, que es para toda la familia, porque a todos nos gustan los personajes, contanos un poquito cómo está Miramar, cómo está para... No importa, porque es todo el año temporada, si nos queremos ir unos días, ¿qué podemos recorrer, qué podemos hacer? Bueno, la verdad que sí que Miramar cada vez se han ido generando políticas culturales que permiten que todo el año se pueda transitar por acá. De hecho, tenemos la posibilidad de recibir después de agosto 14.000 egresados que vienen de la provincia de Buenos Aires y hay todo un circuito gastronómico y un circuito turístico para poder recorrer. Acá tenemos el vivero Florentino Ameguino, que es el lugar ideal para hacer un asado al mediodía, para disfrutar del aire libre, para poder recorrer un bosque que está hermoso. También tenemos el bosque energético, el bosque energético que hay gente todos los fines de semana para saber un colectivo en el bosque energético, esas recorridas por el lugar, esa energía que algunos dicen manifestar ahí, algunos van a meditar, van a recorrer. Bueno, es un lugar mágico, te digo la verdad, aquel que lo recorre sabe que la atmósfera del bosque energético es diferente al resto del bosque. Es un lugar especial, algunos dicen que han visto duendes, distintas cosas, pero bueno, es un lugar que es muy recorrido, muy conocido, a veces somos más conocidos por el bosque energético que por la ciudad, te preguntan principalmente dónde está el bosque. Y después, bueno, también tenemos una costanera ideal para caminar, nuestras plazas, nuestro centro, y la verdad que es un recorrido ideal para ser en familia, que acá la familia viene mucho, y afortunadamente en estas vacaciones de invierno también volvieron a marcar su presencia acá en la ciudad de Miramar. La verdad que Miramar es bellísima. Yo tuve la oportunidad de conocerla, recorrerla, la playa, el bosque, todo. Es una de las ciudades más bonitas de la costa. Contame cómo andan en cuanto a hotelería, qué se puede elegir, si hay para todos los bolsillos. Sí, afortunadamente tenemos distintas categorías, tenemos cabañas, tenemos apart, tenemos hostels, tenemos spa y resorts, que es donde se pueden aprovechar para todos los gustos y también para todos los bolsillos, que eso es lo importante también. Y además disfrutar de un recorrido tan lindo como es la Bienal de Arte, en Miramar fue catalogada como la capital provincial del arte a cielo abierto. Acá se van a encontrar un sector que es la Bienal que está alindante al Parque de los Patricios, donde pueden recorrer obras de muralistas internacionales y nacionales. Y también ahora tenemos una nueva joyita, que es el tanque de agua pintado por Martín Rohn, que ganó en el mes de mayo como mejor mural del mundo del mes de mayo por una reconocida organización. Así que también pueden venir a verlo y disfrutar del arte a cielo abierto en la ciudad. Mirá, a mí me faltan conocer un par de cositas que mencionaste, así que en breve me voy a visitarlos. Para cerrar, te dejo a vos la invitación para esta Comic Con que va a ocurrir en Miramar. Bueno, quiero invitar a todo el público para que mañana domingo se puedan aprovechar hoy a hacer una escarrita fin de semana, como les dije va a haber buen clima, y mañana domingo de 12 del mediodía a 8 de la noche, a 20 horas, vamos a tener torneos de PlayStation 4 con Dragon Ball FighterZ, con FIFA, torneos de Budokest en Caichi 3, concurso de cosplay, concurso de dibujo, y también vamos a tener talleres de creación de personajes, vamos a tener una charla especial con Enrique Brescia, que nos va a contar sobre todo su arte y el desarrollo que ha tenido en la historieta nacional e internacional. Así que los invitamos a todos, si quieren venir a probar alguna comida científica, si quieren venir a comprar un merchandising, muñecos, mangas, colgantes, de todo, bueno, ahí para todos los gustos también hay cosas de K-pop, y bueno, pueden venir a disfrutar en familia, a pasar un lindo día en el Polideportivo Municipal. Pero mejor vendido imposible este Miracón, el 30 de julio de 12 a 20 horas en el Polideportivo Municipal. Gracias, te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes por la oportunidad de darle difusión a este evento, y le recordamos a la gente que es con entrada libre y gratuita. Perfecto, abrazo, buen fin de semana. Saludos igualmente. Hablamos con Natanael López, director de prensa del municipio de Miramar.